Pasa a seguridad. La derecha es la derecha. Pasas a la derecha. De la derecha a la derecha. Y la derecha pasa a la derecha. No te pillas la derecha. Así es verdad. Y la derecha es la derecha. Así va. Bajas abajo la derecha. que pones con la cuerda entre la goma de los pies y la descuelvo si quieres esto supera los miedos bien, ya lo veo aquí tenemos el ligero inconveniente que se va a deshacer esta cuerda está pasando por encima de esto pero cuando se soltemos del puente ya no es pasada así vamos a llevar con esta por debajo de la ariga que luego tengo que soltar el cordillo y ahora esto es lo que tienes que sacar primero voy a ponértelo así ahora te tengo que soltar del puente si te avanza un poquito ¿te tienes una cámara? ¿la tuya o una de las mías? me lo voy a dar la vuelta si, guardarte la vuelta te pones vertical espera que... ahí estira los pies y colocas vale, ahora agárrate a las barras como te había dicho a la horizontal o a la vertical a una de esas vale, ahora me cogeré así no le dan la cámara a... tal vez tienes tienes una cámara al barrio opa a ver a ver un casco 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 ¿tú como antes? o bien te lanzas no se me ha vestido la cámara al barrio creo que me voy a lanzar esta vez antes también lo has lanzado no me he dejado caer Bien, estamos grabando. Estoy grabando ahora. Ahí tenemos a Albert colgando para filmar a Canito. Hola. Voy a saltar desde 57 metros. Ahí las clava. 57, 55. Bueno, hay diferentes versiones, pero bueno. Todo está ok. Tienes la goma adecuada, ¿vale? Sí. Luego la cuerda de rescate la tenemos ya preparada. Todo está ok. Deja que me coja de aquí porque me siento más seguro. Como prefieras. Y como voy a saltar. Vale. Todo está ok. Así que con confianza la copa delante. Vamos allá. 3, 2, 1, Canito. 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 Ya ha vuelto a no tocar. Ha vuelto a no tocar. Le hemos dado demasiado reposo a la goma. ¡Canito! ¿Qué tal? Súper bien. Ya te veo ya. Te has vuelto a quedar a la misma distancia, ¿no? Te has vuelto a quedar a nada. A menos que antes, ¿eh? Joder. Pues si antes estaba a 20, menos que antes. Habrá que ver con la cámara objetiva, con la cámara lateral. Vale. Acuérdate. Saca la goma de la liga. La cuerda. El corriendo de la liga antes de tirar. Olé. Muy bien. Bien. Tenemos aquí una problemita. ¿Qué te has metido con esta cuerda por la pierna? Vale, vale, vale. Toma la cámara. ¿Vas a pasar por este lado? ¿O hago yo la movida? No, ya lo veo, tío. Como a ti no te gusta. ¿Qué no me gusta? ¿Qué? Yo creo que 10... Vale. Pues te vamos a ir bajando cosas. 10 centímetros, ¿eh? ¿A 10? Antes ha quedado 20. Ahora sí queda 10. He estado o menos, ¿eh? Es que he estado ahí casi largoso, tío. Me tengo que buscar los guantes. Hostia, yo te los he visto puestos antes. Sí, sí, los he tenido, pero... ¡Danito! ¿Tienes cuerda cerca? A ver si aprovechas ahora para pillar a la primera. Están dos metros, dos. ¿Dos más abajo? Sí. Bueno, se le ve mucho más relajado. Ahí la cogí. Perfecto. Hace el enganche al bucle, a la gaza de la amarilla. Acuérdate. Sí. Pero tenemos una vuelta alrededor de la goma. No, está bien, está bien. Vale. Que vaya derecha, ¿vale? Venga, que vaya derecha. Vale, ahora hay que enviarle el yumar. Sí. Lo común que bajar mogollón de cuerda. El yumar, el suyo, está ahí. Estoy sujetando, ¿eh? No, no. No, no lo metas todavía. Esta cuerda tiene que bajar. Hacia abajo, entre tus piernas que baje. O entre... Por un lateral, da igual. No, por las piernas. Ya la tiene colgada. Por entre las piernas mejor. Así ya sube también por entre las piernas. Ahí te estoy bajando el yumar. Y ya cuando tengas el yumar cerca, como a la mano, en vez de coger el yumar, primero lo que haces es meter la cuerda por el crawl. Te está creando... Eso. Sigue, sigue, sigue. ¿Yumar a cuánto? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Uf. Cuatro o cinco metros. O seis. Bien, acuérdate. Cuando el yumar esté a tu mano, no lo cojas. Me dices que ya está a tu mano y te hace la conexión del crawl. No cojas el yumar, sal a tu alcance. Cuando esté a tu alcance, cuerda al crawl. Lo tengo en la mano. Pero la cuerda que baja del yumar. A ver, repite, Canito. Canito, no te hemos oído. ¿Eh? Que no te hemos oído. Lo tengo en la mano, el yumar. Ya no tienes al alcance, ¿vale? Ahora, métete la cuerda en el crawl. La cuerda por debajo del yumar, al crawl. Dejando el yumar por arriba. Si no, lo puedes sacar y volver a poner más arriba. Pero vamos, en principio, el yumar por arriba. ¿Vale? Esto ya puede saltar. Luego, la cinta del yumar lo pasas por el bucle de conexión del vientre. Mejor que lo pases por el bucle de conexión sin meterlo en el crawl, claro. ¿Vale? Vale. Vale. No, no tienes que irse todavía porque estaba recolocando. ¿Pasa algo aquí, eh? Ha dicho vale. Un momento. Sí, ha dicho vale, pero que se le había escapado la cinta del pie o una cosa así. Me he oído como plap. La cinta del pie o que se... Canito, has colocado el crawl ya. El yumar lo voy a dejar por fuera de la guilla. Como quieras. Porque se engancha al subirlo. Como prefieras. Ten en cuenta que en ese caso la pierna la tienes que dirigir tú. Tienes que hacer más esfuerzo para dirigir la vertical para abajo. Si, pero ha subido así antes, eh. Ha subido... Sin meterlo. Si. Vale. Ya tiene el crawl. Vamos a encargar un poco de aquí. Es que... Me quedará. Esperá, mira. ¿Sabéslo? Ahora no cuesta nada Con la poma Aquí tenemos a Albert Con un sistema de Kri-Kri Polea Y Yumar Ayudando a subir a aquel que está más abajo ¿Qué tal va eso, Canito? Canito, ¿avanzas o qué? Sí, sí Ya, pero ¿puedo soltar la mano? Vale A ver Esta toma es buena, tío Con los cueros en la pantalla Lo único que estás dejando caer esta cuerda La voy a repotar La goma la puedes soltar ya, yo creo, ¿eh? ¿Qué? Mira, a ver Mira, a ver si la tienes ya La cuerda amarilla Si la tienes destensada Todavía no Está soltado ya, ¿no? ¿Ya has soltado la goma? Vale Ya puedes soltarla Vale Bien, vale Bien, vale Gracias. 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 Gracias.